El 20 de julio es el Día del Amigo y desde Hiper Wall-E hay propuestas de regalitos para ellos. Para una ocasión tan especial como esta, la propuesta incluye opciones muy variadas de regalitos para quedar bien con ese ser que uno por suerte elige y que es un buen amigo. El abanico de posibilidades pasa por objetos decorativos, como estas siluetas muy originales que son protagonistas en mesas ratonas o auxiliares. Son elegantes, se distinguen y están disponibles en varios diseños. Los portavelas con figuras de budas y los porta-seumerios también se incluyen en las opciones de regalitos para el Día del Amigo, como así también los objetos decorativos con formas de animales, los elefantes que auguran fortuna, los búhos y lechuzas buena suerte y las vaquitas abundancia. Para una amiga coqueta, este set de jabón líquido y crema para manos es una muy buena opción que viene en un packaging a rayas bien colorido. Las cajas pintadas o decoradas siempre son bienvenidas. Son prácticas, permiten mantener el orden del ambiente en las que se lucen y se pueden guardar todo tipo de objetos. En Compose con esta línea hay disponibles set de bandejas. Finalmente, una foto de ese amigo o amiga tan especial merece situarse en un buen porta-retratos y en ese sentido el catálogo de posibilidades pasa por opciones muy étnicas con siluetas en los marcos. En texturas de madera pintada, cuero, animal print, vidrios decorados, madera con aplicaciones de strass en medidas de 10x15, 13x18 y 15x20. El 20 de julio es el Día del Amigo e Hyper Wall se adhiere a esta celebración muy especial. Hasta la próxima semana.